¿Qué debemos hacer nosotros, pecadores, si bien humildes y contritos de corazón? Debemos volvernos diariamente a nuestro Señor y buscar de Él, a través de su Madre, la Madre de la Divina Gracia, el don sétuple del Espíritu Santo para la transformación de nuestras vidas y de aquella parte de su viña que nuestro Señor haya confiado a nuestro cuidado, empezando por nuestros hogares. Nunca debemos olvidar las palabras de nuestro Señor al comenzar su ministerio público. El plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Cristo, que prometió permanecer con nosotros en su santa iglesia hasta el último día, nos dice la verdad. Y nos dé la gracia para vivir la verdad. A través de la línea ininterrumpida de los apóstoles y sus sucesores, Cristo está con nosotros para sanarnos y fortalecernos en la batalla contra las tinieblas y el pecado. Batalla en la que en Él somos los vencedores. Solo nos queda, en palabras de San Pablo, combatir el buen combate, mantener el rumbo y conservar la fe. Somos miembros vivos de la iglesia, que es verdaderamente su cuerpo místico. Estamos vivos en Cristo. Somos ramas que viven en Él, la vid, según el designio eterno de Dios Padre, el viñador. Ante el carácter aparentemente apocalíptico de las tinieblas y del pecado que nos acechan, no debemos ceder al miedo inútil y al desaliento cobarde. ¿Por qué, como nos recuerda la carta a los hebreos, no hemos acercado a algo palpable, ni a un fuego ardiente, ni a la oscura nube, ni a las tinieblas, ni a la tempestad, ni a la trompeta vibrante, ni al resonar de aquellas palabras que oyeron los israelitas y pidieron que no les hablarán más? No, como enseña el mismo autor sagrado, nos hemos acercado a la montaña de Sion, a la ciudad de Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, al coro de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios hués de todos, a los espíritus de los que viviendo rectamente han logrado la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Cristo, el mediador de la nueva alianza, uniéndonos en verdad y amor con Dios, nos enseña, nos santifica, y nos disciplina en su santa iglesia, quedando asegurados junto a Él en la peligrosión hasta nuestro hogar eterno con Él. Diriamonos a Él con corazón humilde y contrito para que obtenga en nosotros la victoria sobre los tinieblas y el pecado, la victoria de la vida eterna. Llenos de gratitud por este lugar santo en el que nuestro Señor habita con nosotros y nos acoge para que unamos nuestros corazones humildes y contritos a su sacritísimo corazón y resueltos a responder con más intrepidez y valentía a su gracia que limpia nuestros corazones del pecado y los inflama con su amor divino. Elevemos ahora a nuestros corazones en unión con el corazón inmaculado de la Virgen de Guadalupe, al corazón glorioso y traspasado de Jesús, abierto para recibirnos en el sacrificio eucarístico. Que hoy y todos los días de nuestra vida escuchemos las palabras de nuestro Señor a Zaqueo, la respuesta de nuestro Señor a todos los que se dirigen a Él con corazón humilde y contrito. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.